¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mira, llega mostledora! ¡Vamos, Carlitos, vamos! ¡Venga! Muy Bien ¡Vamos! ¡Vamos, ganglia! ¡Vamos! Venga estrella, 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 venga, venga estrella. ¡Venga estrella, 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 estrella! ¡Venga estrella! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Antonio! ¡Vamos! 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 ¡El niño, el niño! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está pasado! ¡No, no! ¡Manuelisabeth! ¡Venga! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, una sonrisita para la cámara! ¡Bien, guapetón! Se nota, se nota. Cuando viene, se nota. ¿Lo podemos evitar? ¿De pronto ha llegado Lolito, hijo? ¡Rápido! ¡Venga, Isabel! ¡Metele, Isabel! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Te quiero, te quiero! ¡Ah, el amigo del avión! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Y es que son dos reales! ¡Once! ¡Y es que son dos reales, once! ¿Y quién quiere que a treinen? ¡Muy bien! ¡Te quiero, te quiero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Miren cómo opero por su casa. Vamos a ver por favor, por favor, Antonio Perrido Chamano, que ha pedido a su niño. Que también vas a salir, que no te vea creer que te vas a escapar. Vamos a escuchar ligero, venga, vamos a escuchar ruedas. Vamos a llamar a un deportista que se va a dar cero en el cambio de descenso. Debe tener que buscarle descenso, que no se confía. ¡Venga, chacha, muy bien! ¡Venga, que tú puedes! ¡Venga! ¡Venga, chacha! ¡Venga!